hola bros a todos los que nos están viendo aquí en mi serie de ok tal vez se pregunten por qué no estoy hola a todos mis queridísimos niños niñas adultos o adultas que nos estén viendo aquí en este vídeo este es niñola y lograba a ver me dice que la transmisión se está parando así que tenemos comenzamos a talar esto comenzamos comenzamos y comenzamos ok comenzamos chicos pausa un momentito ok ahora a ver los integrantes que se van a meter no está están listos en el mismo a ver tenemos un palo a ver ahora salamos por aquí lo que nos queda primero vamos lo que vamos a hacer es hacer una mesa de crafteo a ver con la mesa de crafteo entonces nos hacemos el pico a ver le escribimos si para niños para adultos para todo eso 1 2 y 3 entonces con los 3 que cogimos nos hacemos un hacha y nos empezamos a talar en el mundo ok tranquilo power tu sabes tiene o dos que es 13 guy seleccionó todo aquí aquí fin anyway Esta madera gigante que hay aquí Porque necesitaremos Madera para este mundo A ver A todos los que van a entrar, entran En el primero, en el segundo y en el tercero En el cuarto y el quinto Voy a estar ya prohibiendo La entrada porque se van a meter Los integrantes siguientes Gracias Lobo por seguirme Y Lobo se está uniendo Bueno, espectadores tenemos A cuatro Muchos espectadores A ver, Lobo se unió la partida Ya oyeron En la primera, la segunda y la tercera El episodio Ok, ahora nos vamos A Puede ser que alguien ya ha comenzado Lo va a picar Y botamos los materiales de mierda Ya tenemos el horno Entonces nos vamos Yo me voy A ver Se me ha olvidado poner las coordenadas Es que se me ha repensado Y ahora sí Y ahora comenzamos la partida Voy a activar el truco de ser más Los players Porque creo que no Creo que no Dice que se van a meter El huevé y yo Eh, que no ve niño Este niño No, también no puede niño El huevado ¿De verdad? Sí Me llena ¿En serio? Define jugadores máximo 10 ¿Qué fue eso? Ok, le dijimos que si se separamos Para poder estar así Tranquilamente A ver Y nos encontraremos en el evento Yo creo que si se separamos Dios mío Vamos, bello Vamos, bello Acá sería el evento El evento sería En las coordenadas 14, 14, sí, 14 Y aquí es donde está el punto de reneación Entonces Voy a explorar yo Voy a poner esto Por qué, 10 Sé que nos sirven, nos sirven los árboles Nos sirven los árboles Pero ahorita mismo nos sirven A ver, ¿cuántos con espectadores llevamos en el juego? Solo 3 Tío, necesitamos ánimo a la gente Ahora Matamos esta vaca A ver, ¿qué nos dio chileto? Nos dio chileto Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ya comimos Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok La teoría de mis padres es que son criaturas sociales. Señor Clinton, ya basta. ¿Qué tal si es un gorila? ¿Por eso? ¿Es un gorila? Tal vez vamos a... Así lo creo. Ahora debemos seguir hacia el oeste. Seguiremos al gano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú eres el que causó tanto algo, ¿no? ¡Oigan! ¡Encontré algo! ¡Agua! ¡Ay, por Dios! ¡La buena idea! ¡La lindura! ¡Bro! ¡Ajá! ¿Listo? ¿Qué dices? Eh, bro. ¡Bro! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios! 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 Ahora, matamos a este, matamos a este, matamos a este, eso, a ver, voy a matar las ovejas, voy a matar las ovejas Lamento ovejas, pero no será posible, que necesito sus cosas, necesito su mantenimiento, necesito su mantenimiento, que me explote el creeper, otro creeper, Dios, cuántos creepers hay aquí, cuántos creepers, no, 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 que estoy cerca, que estoy cerca A ver el chiquitín, a ver el chiquitín, que le insula, 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 que le Y otro chiquitín, ay dios, ay dios, ay dios No, 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 no No, 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 bro, bro, ayuda, bro, ayuda No, bro, no No, bro, no, no A ver, Audon Estábamos en la cama No, 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 no Voy a decirlo que activa el Es que en todos lados no puedo, me muero, me muero A ver ¿Dónde es? Por favor, a la cuenta de ti Uno Dos Amiga, batalla Yo tengo zombie Bro 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 ¿Qué? ¿Qué? Escucha el sonido Hola Bro ¡No puede ser! Tío, amigos Amigos, voy a tener que colgar nada mientras que estoy grabando en directo A ver, hacemos así Entonces, aquí nos encontramos otro zombie Ey, no pudimos sobrevivir ni la noche primera, ni la noche secundaria, ni la noche terciaria Bro, es que Es una coñada Ah, aquí también Bro, es que los esqueletos ya son unos pesados, amigos Los esqueletos ya son unos pesados A ver, vamos a comer ¡Suscríbete! 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 no pero por qué me hacen esto a ver vamos vamos ah 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 No, 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 no. A ver, bro, ya tenemos nuestra cama, ya tenemos nuestras cosas, ya podemos andar tranquilo, ya no podemos perdernos, ya casi ahorita tenemos casi nuestra casa. Sí, Clayton, maravilloso. ¿Podríamos ir caminando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espero que el otro recosante se quede, ¿verdad? ¿O encontró algo más interesante? ¿Estás loco? ¿Qué puede ser más interesante que nosotros? Oigan, ¿qué están viendo todos? ¿Qué risa? ¡Qué horror! Es horrible, escóndate. ¡Que me devolváis la cama! ¡Maldito ladrón! ¡Qué horror! ¡Tarza! 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 ¡Oza! ¡Qué clase de bestia, primo! ¡Ya es responsable de este desastre! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vengan aquí, chicos! ¡Vengan, vengan! ¡Miren esto! ¡Qué otra! ¡Vengan, vengan! ¡Otra vez, otra! ¡Así! ¡Ole, me quito de gordo! ¡Sí! ¡Vengan! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la mejor parte! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora, que suene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Acuentrán! ¡Así está! ¡Ahora, que suene! ¡Ánimo, santo! ¡Qué fácil! ¡Díganme, amigos! ¡Qué total no está pasando aquí! ¡Ahora, que suene! A ver, este arco con el otro lo voy a guardar porque el arco tiene... a sentir que hizo tiempo mi amigo yo estoy jugando solo yo no hago tiempo nadie yo a 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